Bien, seguimos en vivo en Punta de la M y vamos a ocuparnos del fin de semana, de la música, de las propuestas que se vienen, sobre todo para el Opus Costanera, el Opus Rock. Y una iniciativa que tiene que ver con Martín Sosa, con quien vamos a hablar en un ratito, porque se viene. El ciclo de Sértica por un lado y el Opus Costanera Rock por el otro. Hablamos de este domingo desde las 4 de la tarde en el Galpón Blanco del Andino, el ciclo de Sértica y el Opus Costanera desde las 22 este viernes. Todos los detalles con Martín en el móvil. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Paul. Y tal como lo decías, dos ciclos de rock que se vienen en nuestra ciudad este fin de semana. Para ello vamos a estar dialogando con Martín Sosa. Bueno, Martín, gracias por recibirnos. Vamos a arrancar cronológicamente. ¿Qué va a pasar esta noche en la ciudad? Bueno, esta noche, por suerte, hay una fiesta bastante importante para el rock local. Van a haber cuatro bandas locales, Jawa Roots, Salas Velatorias, Kingston Jam y Super Carcus. Y es como una segunda edición de un festival que ya se hizo en el Opus, pero antes de la pandemia. Así que hace mucho que no había un evento grande de rock local en la ciudad. Bueno, y la vives por tocar, con tocar con colegas, por estar, en definitiva, ¿no? Esta vez nos toca organizar. O sea, hemos montado una especie de productora. O sea, la misma gente con la que siempre se generan recitales, sea donde sea, en lugares privados. Bueno, ahora también en lugares públicos. Nos pusimos las pilas y quisimos organizar, armar eventos para apoyar la cultura. Y nos toca desde ese lado esta vez. No toco, tocan los otros. Y bueno, en alguna nos sumaremos. En alguna nos sumaremos. Bueno, y el domingo está la otra. El domingo está el ciclo de Asértica, que con el apoyo de la Muni nos ha prestado el Galpón Blanco para hacer ahí dos ciclos, Choco Manija y Desértica. Esta va a ser la segunda edición del Desértica, que toca Doctor Kafka, El Merengue, Verona Estrés y Hijo Chimango. Y bueno, nada, como te digo, con el apoyo de la Muni tenemos un muy buen sonido, un gran escenario. Un lugar que las bandas locales, por lo general, no pueden acceder. Un marco lindo para que se pueda acercar toda la familia el domingo. Martín, ¿cómo es el escenario del rock local? Para aquel que no está habituado, ¿hay muchas bandas? ¿Están teniendo lugares para tocar? Hay bastantes bandas. Había pocos lugares. Bueno, esperamos estar aportando el granito de arena para que sea más amplia la propuesta. y en diferentes horarios, porque si no siempre era muy de trasnoche. Entonces también el Desértica es a la tarde, arranca a las 4 de la tarde. El Choco Manija, que es el otro ciclo, también lo estamos haciendo a partir del 7 de la tarde. Entonces son diferentes marcos que se le puede dar. Y sí hay muchas bandas, y una de las cosas que siempre me preocupan personalmente es que la población capaz que no es consciente de la cantidad de bandas, de la cantidad de artistas, de la mayoría chicos jóvenes, que tienen propuestas muy interesantes y que las desconocen porque no tenemos los medios para hacérseles llegar. Pero bueno, ustedes nos están ayudando. Martín, en el caso de hoy específico, suponemos obviamente el domingo con una entrada libre y gratuita, o tiene también un... Tiene un valor de 500 pesos que es totalmente para las bandas. Eso va directamente, se reparte entre las bandas. Eso es lo del domingo. Lo del domingo. Y lo de esta noche, 600 pesos. Bueno, entradas muy módicas, como para estar apoyando a nuestros artistas locales. Y en muchos de los casos hasta conocer nuevas bandas. Totalmente. Es la propuesta que se lleguen y aunque digan, che, pero este no lo conozco. Bueno, conocela, que capaz que te gusta. Y hay muchas cosas que están muy buenas, de mucho nivel. Yo soy gran fan de muchas bandas de acá. Los chicos de Sala Velatoria están haciendo un trabajo increíble. Super Kerkus sacó un disco que suena tremendo. Y bueno, hay que hacerlos conocer. Bueno, ¿anticipadas para el caso de esta noche? Las anticipadas de esta noche se pueden comprar en Loc un poco. Ahí en el centro. Y si no, directamente en la puerta del Opus. A menos que se agoten, esperemos que se agoten. Bueno, y el domingo directamente hay que ir. Directamente en la puerta, sí. Directamente en la puerta del Carpón Blanco del Andil. Bueno, Pauli, dos inquietudes hermosas en materia de rock. Esta noche entonces en el Opus. Y el jueves en el Galpón Blanco del Andino. ¿Alguna inquietud con Martín? No, bueno, esto, ¿no? Las ganas de que hace mucho que se viene gestionando, gestando esto antes de la pandemia incluso. Y bueno, la expectativa, ¿no? Porque Martín decía, por ahí no se sabe, no se toma la dimensión de la cantidad de bandas importantes con buen sonido que hay en Río Cuarto. La posibilidad de verlas todas juntas. ¿Qué expectativas hay en las bandas? Y él como organizador ahora. Bueno, ¿qué expectativas tanto las bandas como vos como organizador por estos eventos que se vienen? Y bueno, las expectativas son que el público nos acompañe. Hacemos lo posible para difundirlo. Esto nos ayuda muchísimo. Se los agradecemos de corazón porque es lo que necesitamos, difundir. Yo creo que cuando la gente se entere, se prende. Y bueno, eso. Esperemos que se prendan para poder seguir haciéndolo. Porque queremos, todos lo estamos planteando en forma de ciclos para que siga adelante, ¿no? Para que sea una fecha específica. Acá la motivación no es económica en lo absoluto. Sino difundir cultura, apoyar el arte y que crezca. Bueno, y la vida es de tocar y encontrarse pospandemia, ¿no? Que durante dos años fue difícil. Sí, ni hablar, ni hablar. Eso fue increíble. Para nosotros que estamos acostumbrados a tener todos los fines de semana actividad, fue terrible. Pero bueno, ya volvimos con todo. Marce, pregúntale a Martín brevemente. Por ejemplo, para esta noche en el Opus, ¿cuánto va a tocar cada banda aproximadamente? Son cuatro bandas, las nombramos rápidamente de nuevo. Salas Velatorias, Yaguarrutz, Superkerkus y Kingston Jam. ¿Cuánto va a tocar cada una, más o menos, para que la gente que va a las 22 y arranca puntual, saber de qué tiempo dispone y demás? Bien. Nos pregunta Pauli, ¿tienen un tiempo, un coto cada banda por ahí para tocar? Para saber, para aquellos que lleguen a las 22, 40 minutos, una hora, 45, ¿qué tocan? Está estipulado, sí, 40, 45 minutos por banda. Va a arrancar a las 22 horas. Y lo mismo, es el tiempo del Desértica. También son 40, 45 minutos, pero ese arranca mucho más temprano, desde las 4 de la tarde. Sí, tienen tiempo para lucirse. Además va a haber, entre medio de las bandas, va a estar poniendo música Mara Mussolini. Y cuando terminen las bandas, vamos a tener ahí un after show con Mika Suar. Es otra de las alternativas, también una sorpresitas. También sorpresitas, sumando más gente que hace música en la ciudad. ¿La gente va directamente a la entrada? Bueno, ahí tenemos 600 pesos. Eso, 600 pesos a la entrada. La gente va directamente a la entrada, el espectáculo, el domingo, ¿nos decías, Pauli? Sí, los dos días. El domingo va directamente a la entrada. Sí, sí, directamente a la entrada se saca. Y en el caso de Opus, está la posibilidad, lo que decía recién Martín, de una anticipada del Loco Un Poco. Las anticipadas del Loco Un Poco, sé que están a 600 pesos. Capaz que en la puerta haya algún incremento, no estoy seguro. Pero por eso, mejor que vayan a sacar la anticipada del Loco Un Poco. Pero lléguense a la puerta de última. Vemos. Bueno. 600 por lo pronto lo de hoy, 500 la del domingo. Pero una buena oportunidad para estar acompañando a nuestras bandas, a las bandas de Río Cuartenses. Y en algunos de los casos, hasta conocerlas también. Aquellos que la desconozcan es una hermosa oportunidad para seguir aportando al arte y a la escultura de la ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias a Martín Sosa. Y a ustedes, chicos, ya volvemos con más móvil. Hasta luego. Abrazo, Pauli. Un ratito escuchamos algo más. Estamos escuchando de fondo parte de las bandas que van a estar tocando. Esta noche, en Opus Costanera, desde las 22. Y después, el domingo, a las 4 de la tarde, en el Salón Blanco, en el Ciclo Desértica. Decía Martín Sosa. La idea es que sean ciclos, ¿no? Que sean ciclos permanentes, que no paren. Y que sea una posibilidad para que las bandas locales se luzcan, toquen, se den a conocer. Y puedan, bueno, también tener su ingreso económico a partir de las entradas que se venden allí, ¿no? Iniciativas privadas y con el apoyo de la MUNI en los dos ciclos que mencionábamos recién.